Durante un sentido homenaje a las cinco víctimas de nacionalidad argentina que perdieron la vida en el ataque terrorista del pasado 31 de octubre, el presidente argentino Mauricio Macri reafirmó este lunes en Nueva York su compromiso por combatir de forma unificada el terrorismo. Los argentinos confirmamos que queremos ser parte de esta batalla que tenemos que dar todos en este mundo por una convivencia en paz y con amor entre todos los habitantes. Junto a los familiares de las víctimas y en compañía del alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, Macri también pidió enfrentar a la lacra del terrorismo con nuevas herramientas. Esta agresión permanente que vivimos en el siglo XXI no puede ser abordada con herramientas del siglo XX. Tenemos que realmente poner inteligencia, trabajo con cada día mayor coordinación en todos los países porque el terrorismo no distingue ni límites, ni países, ni nacionalidades. Tanto Macri como de Blasio colocaron sendos ramos de flores al costado del carril de bicicletas, donde el martes pasado un simpatizante del grupo terrorista Estado Islámico arrolló con su vehículo a decenas de personas, con un saldo de ocho muertos y dos heridos. Este acto fue el primero que realizó Macri en su visita a Nueva York de 48 horas, centrada fundamentalmente en reuniones con representantes de los círculos financieros de Estados Unidos.